Se va a iniciar con secundaria, se va a dar una beca a todas las familias, son mil novecientos pesos para todas las familias que tengan un niño o una niña en secundaria, pero si hay más hijos pues hay más gastos, por lo tanto va a haber setecientos pesos más por cada niño o niña que esté en secundaria. 14 de octubre, inician las nuevas becas a nivel secundaria, como cuando y donde, quédate hasta el finalizar del video aquí, suscríbete, comparte y regálame tu like. Mario Delgado habla de la convocatoria de becas. Buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí, con su permiso señora presidenta Claudia Sheinbaum, saludo también a mi amigo el gobernador Julio Menchaca, a todos los integrantes del gabinete, del gabinete estatal, y a todas y todos ustedes. Sabían ustedes que la doctora Claudia Sheinbaum es la única presidenta científica en todo el mundo. Para que vean el privilegio que tenemos, el lujo que tenemos de presidenta, ¿qué razón tenía nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dijo que era lo mejor que le podía pasar a México? Lo estamos comprobando. Es un honor estar con Claudia hoy. Es un honor estar con Claudia hoy. Es un honor estar con Claudia hoy. Y su vocación científica hacen que la educación sea una de sus altísimas prioridades en su gobierno. Por eso, este viernes, en el cuarto día de su gobierno, ya anunció lo que prometió en campaña. Una beca universal para todas y todos los estudiantes que están en educación básica. Van a ser más de 20 millones de niños y niñas que van a recibir un apoyo. Y la beca va a tener el nombre de una maestra, Rita Cetina, una maestra yucateca, literaria, que promovió la educación para las niñas. Y vamos a empezar con secundaria. No se puede empezar con los 20 millones. Se va a iniciar con secundaria, se va a dar una beca a todas las familias. Son mil novecientos pesos para todas las familias que tengan un niño o una niña en secundaria. Pero si hay más hijos, pues hay más gastos. Por lo tanto, va a haber setecientos pesos más por cada niño o niña que esté en secundaria. O sea, mil novecientos para todas y todos. Y si hay estudiantes adicionales, son setecientos más por cada niño. ¿Está claro? Bueno, vamos a visitar todas las secundarias del país. Las treinta y seis mil secundarias vamos a ir a visitarlas junto con los servidores de la nación. Vamos a convocar asambleas a los padres de familia, a los maestros, con los jóvenes para explicar qué es lo que necesitamos para recibir esta beca. A partir de enero empezarán a recibir su tarjeta y por lo tanto los apoyos. También quiero aclarar que todo el programa de becas que estableció el presidente López Obrador continúa. Las becas Benito Juárez para los estudiantes de educación media superior, por supuesto que se mantienen. Se mantiene el programa de becas para estudiantes en educación superior y también las becas en educación básica. Y nuestra presidenta dijo en su campaña, no quiero que ningún estudiante que termine la secundaria se quede sin la posibilidad de estudiar la educación media superior, de ir a la preparatoria. Tu compromiso fue que el mismo número de lugares que tenemos para estudiantes de secundaria lo haya también en preparatoria. Aquí en Hidalgo hay mucha demanda por estudiar la preparatoria. Y les tengo una buena noticia, porque fíjense que tuvo la presidenta una reunión antes de llegar aquí en el sesite del plantel metropolitano del Valle de México. Y resulta que ahí hay una buena extensión de terreno, solo se utiliza un tercio de todo el terreno que está disponible. ¿Y qué creen que dijo la presidenta? Pues de una vez, aquí vamos a construir una preparatoria para que más jóvenes de Hidalgo puedan estudiar. Además, se van a construir talleres de aeronáutica, también de ferrocarril, de logística, para que los jóvenes que salgan de esa preparatoria tengan ya su certificación técnica, tengan su cédula profesional y puedan integrarse a las actividades económicas que está desarrollando el estado de Hidalgo o que puedan continuar sus estudios de educación superior. Pero ese es el compromiso que tiene nuestra presidenta con la educación. Así que me dio mucho gusto estar con ustedes y sin educación no hay transformación. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y alto mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. ¡Viva Quisayunca! ¡Viva Quisayunca! ¡Viva Quisayunca! ¡Quisayunca! 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 ¡Quisiayunca! Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas! ¡Quisayunca! ¡Quisayunca! Licenciado Julio Ramón Menchaca Salazar, gobernador del estado de Hidalgo, integrantes del gabinete legal y ampliado del gobierno de la república compañeras y compañeros de armas representantes de los medios de comunicación señoras y señores, muy buenas tardes para las y los integrantes del ejército fuerza aérea y guardia nacional es motivo de satisfacción encontrarnos aquí en la antigua estación del tren de Huitzilá con nuestra presidenta y comandanta suprema de las fuerzas armadas la doctora Claudia Sheinbaum Pardo quien será testigo de honor de la firma del convenio marco de colaboración que suscribimos con la secretaría de infraestructura comunicaciones y transportes en el que se establecen los mecanismos de coordinación para la construcción de diversas obras estratégicas por parte del ejército entre la que se encuentra la vía férrea para trenes de pasajeros que unirá el aeropuerto internacional Felipe Ángeles con la ciudad de Pachuca de esta entidad misma que generará una gran cantidad de empleos para trabajadores del Estado de Hidalgo además mediante este evento el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles dará inicio a los estudios preliminares que permitirán obtener la información necesaria para el desarrollo del proyecto ejecutivo de esta vía bajo los más altos estándares de seguridad eficiencia y sustentabilidad por ello hoy es un día sumamente importante pero además le da relevancia a esta fecha el hecho de que con este acto las y los soldados de México refrendamos nuestro compromiso para sumarnos durante esta administración a la construcción de obras estratégicas que el progreso del país requiere suscríbete comparte y regálame tu like no se te olvide dejarme en la cajita de los comentarios cuántos hijos en secundaria tienes y dónde vives bye